Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Kawai Makeup, mi nombre es Caro y hoy les traigo la reseña de este producto de NYX que es un gel para la ceja. Este como ven viene como en un empaque de tipo corrector, contiene 10 mililitros y el color que yo escogí es el tono brunette. Y el precio de este a mi me salió en 140 pesos en un tianguis aquí en Tijuana. El producto viene así, ese es el tono de este, como ven es bastante pues denso, al momento de difuminarlo la verdad es que si batalla un poquito, se seca super rápido y cuando ya se seca ya nada lo mueve. Inclusive si tú pasas una toallita húmeda encima del producto, tardas mucho en sacarlo, es muy muy potente, solamente dice aquí que es a prueba de agua y que te ayuda a definir las cejas, al igual que es super pigmentado. Y en efecto eso sí lo cumple. El color lo veo un poquito café güerito, o sea más como medio rubio, no es tanto como en mi Anastasia Reveille Hills que es muy así como café un poco oscuro, con ese subtono frío. Este es un poquito más cálido, pero ya adaptándose uno al cambio del tono ya no hay ningún inconveniente. Ahorita es el que yo traigo puesto y sinceramente considero que mis facciones las ablanda, no me veo tan enojada o tan expresiva, con un color un poco más oscuro. Y este se lo recomiendo mucho para todas aquellas personas que tienen el cabello negro, que como yo, no queremos andar batallando en estar difuminando un producto muy pigmentado, que solamente coloquemos una cantidad necesaria y obtengamos un color bastante adecuado para nosotros. Y a continuación ya les traigo la demostración y unos clips de cómo es que se va comportando este producto. Y al finalizar les voy a dar mi conclusión. Y bueno chicas, voy a comenzar con la demostración y lo primero que yo hago es cepillar mi ceja. El tipo de pincel que yo utilizo para hacerme la ceja es este, que es angular y es muy delgadito. El gel de NYX viene en esta presentación, en un empaque como de corrector. Y lo que yo hago para poder usarlo es sacar muy poquita cantidad y la distribuyo en todo el pincel, por los dos lados. Con una gotita tengo para hacerme una ceja y todo lo que sobra lo voy dejando aquí en la puntita para no desperdiciar. Ya que está así, empiezo a trazar mi ceja rápido porque esto se seca muy muy fácil. En poco tiempo ya está completamente seco y hay que trabajarlo muy rápido. Y ya está. Ya que la tengo así, con el cepillito empiezo a difuminar la parte inicial de la ceja. Y a peinar completamente toda la ceja para quitarle todo ese exceso y hacerla más sutil. Y pues ya terminé la ceja y así es como queda. Como ven es un café medio, bastante pigmentado y con una sola gotita tienen para cada una de las cejas. Solamente hay que saberlo trabajar. De esta forma yo me acomodo más porque si lo pongo en una superficie considero que se seca más rápido y no me deja trabajarlo. Entonces así voy dispensando yo de cada una de las gotitas y me lo coloco y así pues guardo más el producto y no lo estoy desperdiciando poniéndolo encima de algo. Y bueno chicas voy a poner a prueba este gelecito y ahorita son las 8.46 de la mañana. Durante el día voy a hacer muchas cosas entonces pues voy a estar sudando, voy a estar en el sol, voy a estar aventando la grasita de mi rostro porque mi tipo de piel es grasa. Y después les muestro cómo es que se va comportando este gelecito durante todo el día y les voy a traer algunos mini videos para que ustedes vean cómo es que se ve. No lo voy a retocar, no le voy a hacer nada para que sea una prueba bastante acertada. Y bueno chicas ya pasaron 5 horas desde que me apliqué la ceja. Ahorita ya es la 1 de la tarde y así es como se ve. Ok, ahorita hay un poquito más de luz pero la ceja se ve como media café, medio, medio huevito. Sinceramente me gusta el color, yo me estoy adaptando al tono y pues no siento que se haya ido el color ni tampoco que salga brillo en esa zona. Le paso los dedos y no se transfiere y pues hasta ahorita se ha portado muy bien. Y bueno chicas ya pasaron 11 horas desde que me coloqué el gel de NYX y así es como luce. Considero que la saturación del color bajó un poquito y pues traigo bastante grasa en mi rostro. Vamos a ver si se transfiere en los dedos con esa grasita. Y voy a pasar muy sutilmente y no se transfiere. Está bastante bien esa prueba de agua, esa prueba de grasita. Y pues considero que se ha portado muy bien este gelcito. Y pues eso es todo de esta demostración y ahorita siguen las conclusiones. Y bueno chicas, como vieron en el video, el producto se comportó bastante bien. Duró muchísimas horas y la verdad es que me sorprende. Porque es un producto bastante económico a comparación de la Anastasia Beverly Hills. Y el único pero que yo le veo es el color. Considero que toda la gama de estos geles tienen un poquito de subtono rojizo. Pero no es como que muy notorio así a simple vista. Solamente si te pones así muy meticuloso a verle el subtono, sí lo vas a encontrar. Y yo sí lo detecto porque soy como muy quisquillosa en eso. Y por eso yo compré la Anastasia Beverly Hills porque esa gama es un poco fría. Y esta de NYX no llega a ser tan fría como la Anastasia. Pero es muy útil por la durabilidad que tiene el producto. Sinceramente es a prueba de agua. Tú le echas agua, le echas grasita natural de la piel. O si sudas no le pasa nada al producto. Y la verdad es que eso me gustó muchísimo. Y también me gustó mucho porque mis pelitos los aplaca. O sea ya no necesito poner ningún gel extra para que se aplaquen los vellitos. Con un solo producto ya obtengo esos dos pasos que es lo más importante. El color y que mis vellitos estén muy bien aplacados. Y sinceramente sí se los recomiendo. Yo solamente necesité adaptarme de unos 2-3 días para el color. Eso sí es un poquito complicado manipularlo porque se seca de volada. Tienes que trabajarlo muy rápido y dispensar de él cada que tú vas a estarlo colocando. Y no sacarlo aquí que le pegue el aire porque se seca. Entonces eso es lo único inconveniente de este producto. Pero de ahí en fuera es muy bueno. Yo le doy un 9 a este producto. No llega a ser un 10 porque el color. O sea simplemente por el color. No llega a ser un 10. Yo considero que un 9 está bastante bien. Y bueno chicas eso es todo de este video. Y ya saben que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario. Aquí abajito en la sección de comentarios me lo pueden dejar. No olviden darle un manito arriba a este video si les gustó. Y si son nuevos visitando mi canal. Aquí abajito hay un botón rojo donde se pueden suscribir. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.